¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La recomiendo 100% No sé tú qué pensarás de esta arma Lo mismo que tú, efectivamente Con silenciador a mí me da la impresión de que se mueve menos Sí, exacto El arma Aunque a veces la llevo con cargador doble o ampliado dependiendo de la ocasión Sí Y... explícame el tema qué te parece sobre el tema de de sensor movimiento inhibidor, claymore, cámaras PIA C4 ¿Qué te parece estos equipos? Yo habitualmente no tengo ni sensor, ni inhibidor ni claymore ni ningún accesorio de estos básicamente porque es que no me paro yo a a ponerlos y a usar de ellos porque básicamente lo estoy moviendo siempre por todo el mapa mayormente Sí, sí Por ejemplo, es que claro por ejemplo, tengo una clase con el Franco ahí sí pongo el sensor ahí sí tengo puesto el sensor ¿Me entiendes? ¿No? Sí, claro, con el Franco es más de francotirador más real o sea, de quedarte en un sitio no digamos campero sino a matando a gente para que salgan en otra parte para cubrir a los compañeros y todo con más en vida real eso está muy muy bien y tema ventajas qué ventajas sueles usar Habitualmente uso avión espía Blackbeard y perros pero justamente en esta partida me cambié a Blackbeard, Hewui y Perros por probar aquí mira este fail No, pero lo arreglas bien con un tiro de cabeza y una cosa que creo que estás equivocado equivocado que es las ventajas de precipitación y todo lo demás eso son rachas de bajas pero bueno a mí también me pasa eso es un fallo muy tonto pero se hace de mirar ¿Sabes? Bueno pues con el tema de ventajas ahora sí que sueles llevar Carroñero y Fantasma Fantasma pues me tocan mucho las pelotillas así digamos los los elinespías y básicamente en las de demolición llevo siempre Carroñero porque siempre te quedas sin balas a mitad de la de la batalla y de racha de bajas también la segunda la segunda siempre de precipitación o explorador explorador para el franco y si no lleva franco y la tercera siempre de pirata y la tercera siempre de pirata siempre 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 al principio de este prestigio tenía maratón hasta que me comí en una partida 10 claymores seguidas joder es que he jodido de comer de 10 claymores seguidas y quizás no en toda la partida ya ya se entiende pero bueno y hemos hecho este gameplay vosotros os preguntaréis ¿por qué está grabando un gameplay con Héctor? este gameplay lo estoy grabando con Héctor sencillamente porque él fue el que me pasó los mapas muchas gracias el pack de Anni Lation muchísimas gracias Héctor y bueno ¿qué qué dirías sobre tu primera aparición en YouTube? creo que es bueno un poco aquí es la primera vez siempre la primera vez es ¿nervioso? nervioso sí luego ya seguirás acostumbrando me iré acostumbrando perdón que siempre vamos a jugar es lo peor de mí ¿te tienes hermanos? hermana ala es de mi vida personal por favor vale vale eso fuera eh fuera del tema de YouTube que si no si no nos liamos uy eso ha quedado un poco mal que va bueno aquí explícanos más sobre la partida sobre qué sitios sueles ir sueles ir sueles ir siempre por los laterales del mapa siempre nunca pasas por el medio siempre ir por el medio es suicidarte en el mercado útil la cosa es hacer juego de marquitos eso es suicidarte si vas por el medio del mapa y explícame por qué hay partidas que te pones los perros y por qué hay partidas que te pones el artillado depende claro es que si es más pequeño me pongo el artillado como el summit el respawn siempre detiene el summit pero si es grande intento pero mira que los perros llegan a matar eh ya pero es que como vas a ver aquí bueno no aquí no cuando consiga los perros vale ahí ya los has tirado no no yo no los he conseguido si 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 un buen rato no si que los has tirado mira ya van sumando 50 puntos y bueno si intento sacar el kiwi y el y los perros al mismo tiempo porque 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 los perros son de interior y el kiwi es de exterior los que se esconden si los divididos entran los perros y los que pillo fuera le den el machaco pero yo ahora que me me estoy sacando a bastantes artilleros en partidas bueno cuando digo bastantes son casi uno por partida casi no llega a veces ni al medio eh noto que no se es como tirar una racha de 9 tenían que poner otra de 9 creo yo porque lo que jode es que cuando te lo sacas matas a 2 y ya te lo tiran y llega momentos que te desesperas con el juego este de los cojones como diría como diría yo y y y que opinas tu ahora que estas tu aquí comentando conmigo me puedo aprovechar sobre el battlefield eeeh dime los pros y los contras de battlefield los pros? eeeh a ver sobre battlefield 3 que crees que saldrá mejor que modern warfare 3 lo que yo te puedo decir es que yo lo he probado no te lo vas a creer pero lo he probado beta la beta la he probado es una sensación que es diferente es que es muy diferente no tiene nada que ver no tiene nada que ver battlefield 3 y Call of Duty y battlefield 3 y battlefield 2 es que en el battlefield 3 cambian los gráficos en las armas solamente solamente que los mapas son un poco mas grandes la destrucción es mayor pero ya sabes aquí cada uno sigue su como decía el claro es que battlefield bad company 2 es que era la introducción de battlefield en las consolas y no estaban muy seguros de lo que habían hecho y no se creyeron que tanta gente iba a jugar a ese juego porque creyeron que iban a jugar más al modern warfare 2 que al battlefield bad company 2 por eso se han tirado 3 años diseñando el battlefield 3 para ver si pueden ya desbancar las ventas de Call of Duty si vamos un tema como bueno la corta al habla ya haremos otro gameplay que si no duran mucho el vídeo y tarda mucho en subirse esto ha sido todo en este vídeo esto ha sido todo en este vídeo y espero que os guste hasta otra adiós y y y y y y